¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No hay mucho agua, no hay remueve, no hay que gritar! ¡Oh! 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 ¡German! Cuéntame, mi hermano, ¿cómo te sientes? Estamos bien, hermanito lindo, estamos bien, gracias. ¡German Gambois! Exactamente. ¡German! Directamente ya entrando en lleno contigo, ¿por qué te dicen Germán Gambois? ¿Qué es lo que pasa? Me dice Germán Gambois por algo que me pasó y ese cemiterio fue de verdad, me rescató donde yo estaba. ¿Qué fue lo que te sucedió? Caí preso, caí preso por una muchacha. Pero esa muchacha estaba, no dije que era una niña, pero que se ve bien, ¿entiendes? Sí. Caí preso y en verdad, en verdad, ese cemiterio donde era para yo coger cárcel. Y después de Dios, ese cemiterio me fue a sacar. O sea, ¿pero qué fue lo que hizo el cemiterio? ¿Cómo fue que saliste de la cárcel? ¿Qué fue lo que hubo? ¿Cuántos te iban a cantar? Lo primero que debemos saber. Eh, hermanito, ya me cantaron. ¿Llegaron a cantar? Claro, tres meses. Me pusieron tres meses para después hablar. En el cuartel hizo un sueño. A los 18 días hizo un sueño. Betén estaba para Haití. Yo vi que Betén vino como una brisa. Después que llegó alante de mí, volvió una mata. Y dijo, yo soy gran buá. Voy a salir contigo. Voy a salir contigo hoy. Y bien, en verdad, él salió conmigo de la cárcel. A los 19 días me subieron. Cuando me subieron, me reenvió al caso. A los 22 días, hice el mismo sueño otra vez. Y a los 26 días me soltaron. ¿Te soltaron? 26 días. Guau. Herman, podemos ver que tú eres un gang, aparte de todo eso que tú nos acabas de contar, que tú eres un gang de la fuig, de la gente que se preocupa por trabajar en los montes. Tú no puedes hablar de eso. ¿Por qué que tú te centras más en esos tipos de trabajo? Hermano, yo trabajo en los montes porque yo vengo de raíz. En antes, mi abuelo, mi abuela no trabajaba con nada de botánica. Trabajaba nada más con las hojas del monte. Hojas del monte, como un ejemplo ahí, tú tienes un muchacho ahí que tiene mal de ojo, que no puede crecer, que está comiendo, que no puede echar para adelante, que tiene un mal de ojo, que tiene paquetón de vana, que está levantando encima de él. Tú ves que nada más vaya para el monte, busca tal hoja. Va a ir, corta tal hoja, con esa hoja, prepara un baño. Vamos a ayudar a la gente. ¿Qué tipo de hoja se puede buscar? Hay hojas que se llaman pajambí. Pajambí como que no cruza. Es una hoja que hiede mucho. Y hay una que se llama... ¿No sería vallahonda aquí, la que hiede? Vallahonda hay uno, pero es con la cácara. Ok. Con la cácara. Después, es una hoja que se llama huacacá. Esa es la que tira la bolita. Exactamente. Sí. Huacacá. Con esa hoja tú preparala bien. Con hoja de naranja también, ágrima. Eso es para un niño cuando tiene mal de ojo. Cuando tiene mal de ojo. Ok. Eso es para preparar ese baño. Y después hay una hoja que se llama escoba del monte. El dulce, ¿no? El amargo. Con esa cosa tú prepara un baño para bañar a ese muchacho. Para quitarle mal de ojo. Con una naranja. Se llama... No sé cómo... Es una naranja, pero... Es como... No es china. No es agro tampoco. Se llama... ¿Cómo se llama? No lo conoce porque se vive en el monte. Esa es la naranja del monte. Ok. Con esa naranja tú prepara ese baño. Tú baña a ese muchacho. Y a paquitarle ese mal de ojo. Y, señores, el motivo... Escúchenme que nosotros introducimos de una vez, Germán, dando todos esos puntos. Es porque el tema de hoy, para muchas personas que dudaban de la inteligencia espiritual que él tiene, hoy él va a demostrar realmente por qué le dicen Germán Gambois, aparte de que salió a la calle. Gambois significa gran palo, para los que no saben. Son personas que trabajan con hojas naturales. Y él tiene el don de la magia verde, que es las plantas. Las plantas naturales, los árboles, las matas. Un ejemplo, Germán. Una mujer no puede parir. Una mujer no puede parir. Ajá. Puede ser... Puede ser quítel. Puede ser lo que sea. Sí. Solamente hay que preparar una botella. Para preparar una botella para esa mujer. Pues, esa mujer, esas botellas son cosas que yo no puedo decir qué materiales que lleva adentro de esa botella. Ok. Pero se prepara una botella, solamente... Bueno, mira, para decirte de verdad, solamente con una botella de melaza. Con una chatica de melaza. ¿Con una chatica de melaza tú resuelves? Exactamente. Una chatica de melaza. Pero con tus otros condimentos, ¿verdad? De mi casa. Ok. De mi casa. Pero el cliente solamente va a necesitar una chatica de melaza. Después, los materiales, los materiales, lo que... Lo demás que se lleva a eso va a salir de mi casa. Del monte. Ajá. Guau. Entonces, y... Si la mujer no puede parir, automáticamente tú le pones la mano y le prepara eso, ya la mujer empieza a... Exactamente. A ver fruto. Exactamente. Ok. Y tú sabes que en este tiempo existe mucho la maldad. Si una persona tiene un niño y el niño viene con una enfermedad de brujería, ¿qué tipo de remedio tú le puede ofrecer a ese muchacho? No, yo tengo un galón para eso mismo. Yo tengo un galón para eso mismo, para preparado, para esos tipos de problemas. Ajá. Yo tengo dos galones. Uno para beber y uno para bañar. Si tú ves que yo te baño con ese galón, tú ves que ese muchacho no coge su fuerza porque no son cosas de brujería. Guau. O sea, si él viene aquí y tú lo preparas y no coge su ánimo y su vaina, que se vaya a convertir. Exactamente. No son cosas de brujería. Y, Germán, ¿te ha sucedido que viene una gente a trabajar aquí a tu casa y de repente tú ves que no es cosa de brujería, que es cosa de médico? ¿Te ha sucedido ya? Claro, porque hay gente que está enferma, que vive andando para el hospital, para el médico, buscando solución para todos los lados, para todos los médicos, haciendo análisis, nada puede salir. Nada de eso puede salir. Y viene a mi casa a consultarse. Después yo lo consulté, yo vi lo que tiene. Yo vi lo que tiene. Trabajé encima de él. Le dije a él, vete para el médico. Y cuando él vaya al médico, lo hicieron análisis y salió lo que él tiene. Guau. O sea, que tú no le hablas mentira, de que no, no, no. Tú le dices vaya al médico. No, exactamente. Porque hay gente, un ejemplo, que tiene cáncer. Sí. Tiene cáncer, pero el doctor no puede ver qué enfermedad que tiene. Porque si tiene cosas de brujería, atrás de él también, la brujería, la brujería lo va a tapar. Lo va a tapar lo que tiene. Si una brujería que lo quiere comer, un ejemplo, si lo mandaron a un muerto, un muerto que tenía cáncer. Ese muerto que tenía cáncer, ese muerto lo va a estar tapando, tapando a esa persona para que la enfermedad no sale. Guau. Si enfermeras, pero después tú te dices cuenta que es un muerto que tiene. Si tú resolves ese muerto, tú dale comida a ese muerto. Tú prepara a esa persona, tú vete para el médico. De una vez el médico va allá, exige cáncer que tiene. Va a encontrar solución. O también, si no son cosas del médico, de una vez también, yo tengo que decirte también, no. No son cosas del médico, son cosas de misterio, misterio, misterio. Tal trabajo tú tienes, hay que resolver eso aquí. No son cosas del médico. No es cosas del médico. No son cosas del médico. Ok. Señores, estamos tratando de aprender y conocer también un poco más de la experiencia de Lunga, Helman Granboa. Helman, tú sabes también que en estos tiempos existen los bandidos, existe la delincuencia y muchas personas tienen enemigos, muchas personas tienen problemas. ¿Tú tienes también cómo preparar reguardo y esas cosas? Exactamente. Ese tipo de reguardo, esos problemas también, son problemas que hay mucha gente que vive buscando eso. Ajá. Hay gente ahora mismo que quiere ir a trabajar, que no puede ir a trabajar, hasta por la inmigración. Pero con un cigarro le da a esa persona, le manda a trabajar. Él va a pasar adelante de la inmigración, la inmigración no lo va a ver. Espérate, espérate, espérate. Explícame eso, explícame eso. Hay gente que quiere ir a trabajar. No puede ir a trabajar porque le tiene miedo a la inmigración. Y con un cigarro, le preparo ese cigarro, toma, antes de que tú sales de tu casa, tú vas a hacer tal cosa con ese cigarro. Tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, tú vas a prender el cigarro, tú vas a decir esto y esto y esto. Tú vas a pasar adelante de la inmigración. ¿Y dónde te va a ver? No te va a ver. No. Porque tú lo preparas. Porque ya yo lo mandé así también. Hay mucha gente que está haciendo viaje. Viaje, viaje que va para allá, que va para allá afuera, que no puede llegar. Que está haciendo viaje que va para allá afuera, que no puede llegar. Y con una cosita, una piedra del mar. Con dos piedras del mar. Antes tú sales, tú soltas uno en el sitio que tú saliste. El otro, tú le entras en tu bolsillo. De dónde tú llegas ya, obligado, tienes que llegar. Y tú te vas a llegar, nada te va a pasar. O sea, que tú preparas a la persona a ese nivel. A ese nivel, hermanito. ¿Qué pasa? La gente tiene un error. La gente, si ellos no te ven que tú eres grande, que tú eres por aquí, por ellos tú no sabes nada. Para ellos tú no sabes. Para ellos tú no sabes nada. Tú tienes que demostrar primero. ¿Me entiendes? Pero la brujería, como yo siempre he dicho, la brujería no es tamaño. La brujería. El conocimiento. El conocimiento. Es igual cuando a veces, a mí me gusta usar moños grandes. Cuando me paran la policía. Dime, ¿y ese delincuente? ¿Por qué? ¿Por los moños? No es por los moños. Los moños no significa nada. No, realmente. El conocimiento que vale. Exactamente. ¿Me entiendes? Eso es real. Ok. Entonces, volvemos a los cigarros. Pero, todas las personas que vienen a trabajar, un ejemplo, para protección, ya estamos hablando de protección. Si ahora mismo, vamos a suponer, tú le preparaste a un haitiano ese cigarro y le dices, vete a trabajar, inmigración viene ahí y no lo va a ver. No, no lo va a ver. La inmigración no lo va a ver. No lo va a ver porque ya yo le preparo. Ese es como si fuera un reguardo. Ese es un reguardo. Ese es un reguardo. No es reguardo porque no es una cosa bebida, pero ese es un, se llama eso, puyé. Una oración. Sí, es una oración. Igual tú vas a salir ahí. Si tú puedes agarrar ese fuego, tú me vas a agarrar. Pero si tú no puedes agarrar ese fuego, tú no puedes agarrar. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que saber para tú hacerlo. Tú tienes que saber lo que te va a decir en ese cigarro. ¿Y ya tú has preparado a cierta gente para que puedan salir a trabajar y inmigración no lo agarre? Oh, mi hermano, ese reguardo no fue en sueño que me lo dieron. No fue en sueño. Ese reguardo me contó cuarto. Ok, tú tuviste que comprarlo en Haití y lo compraste. Exactamente. Hablando de Haití, escúchame que salte de una cosa para otra. Hablando directamente, ya que tú hablaste de que esos tipos de trabajos, tú vas a hacer ciertas cosas que tú lo compras en Haití. ¿Qué fue lo que te sucedió cuando tú fuiste a comprar el espíritu que tú tienes ahí? Hermano, te lo voy a decir, pero quizás que tú no me vas a creer. Pero Dios y los misterios pueden ver si te hablan de mentiras. Cuando yo me dediqué de verdad, de verdad, yo quiero ser, yo dije, bueno, voy a ser, voy a ser brujo. Me llevaron para Haití a comprar el cemeterio. A comprar el cemeterio. Me pasó un sulto en Haití, mi hermano. A mí me llevaron por el cemeterio. Yo solo dije a una entrevista que hice con ese muchacho. Me llevaron por el cemeterio. Yo duré siete días en el cemeterio. ¿Cuántos? Siete días duré yo en un cemeterio. ¿Pero por qué te hicieron eso? No es porque, no es porque yo, para que la gente entiende bien. No es porque que yo fue a comprar el cemeterio. Para prepararme yo. Para prepararme, para poner encima de mí. Para poner encima de mí. Porque hay gente de aquí, la República Dominicana, que dice que son brujos. Con un pedacito de vela que tú prendías atrás de ellos. Yo ya dos días tuve como que ellos estaban poniendo. Tuve que decir, ellos no bebían. Ellos comenzaban a beber por aquí, por allá. Tuve que se estaban volviendo locos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen encima de ellos. ¿Me entiendes? Pero yo, yo cogí lo mismo costumbre de Haití. De los viejos Haití. Tú ven Haití. Si tú no tienes encima de ti. Tú no puedes subir una bandera. ¿Cómo es que lo prueban a ustedes, los brujos en Haití? ¿Cómo es que lo prueban? En Haití. Un ejemplo ahora mismo. Tú dices, no, yo soy brujo. Sí. Yo soy brujo, yo soy furan de tal. Un ejemplo, yo soy germán. Pero a ellos no hay que estarse echando. ¿Cómo que furan está diciendo que eres brujo, que eres fuerte, que eres por aquí? Entonces, ¿sabes lo que hacen? Ellos van de ti, ellos se hacen amigos tuyos. Hacen como que estás bebiendo en una botella. ¡Ay, mi madre! Tú oyes. Ellos hacen como que estás bebiendo en una botella. En esa misma botella. Pero para ti tú piensas que estás bebiendo, ¿verdad? Pero es mentira. Ellos te pasan esa botella también. Bebe. Y tú, tú no tienes nada adentro. Tú no tienes nada encima de ti. Tú coges un trago de esa botella. Ahí mismo. Está cogido. Tú tienes que estar loco. Tú tienes que volver loco. Tú tienes que legalizarte de ahí. Tú tienes que olvidar si no tenías el tal ahí. ¡Wow! Tú oyes. Y hay formas también que ellos aprueben a los brujos en Haití. Ahora mismo tú vas a comprar, tú vas a comprar un diablo. Tú vas a comprar un diablo para tu trabajo. Tú vas a comprar el diablo, tú no tienes nada encima de ti. Todo lo que tú vas a hacer, tú tienes que tener encima de fuerza, encima de ti. Primero, antes tú vayas a hacer eso. Tú vas a comprar el diablo. El diablo vino, ¿verdad? Comenzó a trabajar. Dos clientes, tres clientes, cinco clientes entrando diario. Y el otro brujo que estaba ahí primero, a él no está entrando nada. Y él, no. Furano no puede estar ahí. ¿Es así? Es así. Él te dice, no, Furano no puede estar ahí. Furano hay que hacer algo con él. Guau. Y se unen entre ellos para hacerte daño. Se unen entre ellos que son amigos. Usted como que viene de abajo chiquitico. Lo grande que está ahí se hunde. No, pero aquí hay un brujo ahí. Dice que brujo está trabajando. Está trabajando. Tú ves dos o tres clientes, está entrando. Dice que comprar un diablo para trabajar. Vamos a dejar a ese tipo ahí en el medio. Tú oyes. Y ellos se unen. Ellos se levantan en la noche. Y tú, y tú durmiendo. Y tú ves, mandan uno, mandan uno, donde tú tienes el bucán de ese diablo que tú compraste. Ellos cogen una piedra de ese bucán. O ellos cogen un palo de ese bucán. Guau. Se lleva un palo de ese bucán o un chín de ceniza de ese bucán. ¿Con eso nada más? Con eso nada más. Ya tú. Ya de que vete a trabajar jamás en tu vida. ¿En serio? Se coge el diablo ahí mismo. ¿Y cómo, de qué manera tú evitas eso realmente? De que eso no te suceda. A ti un ejemplo. Eso no me llega a pasar, mi hermano, porque yo soy una gente. Tú tienes que comer con la gente. Cuando tú tienes de abajo, tú tienes que aprender a vivir con la gente. Un ejemplo, cuando yo dediqué que yo soy brujo en Haití. Si me entro a una consulta, si yo hice una consulta en un día, en esa consulta yo tengo que repartir. ¿Cuál es esa consulta? ¿Allá en Haití? Yo tengo que repartir, porque hay gente. Hay otro brujo que está ahí, que pasa el día que no hizo nada. Entonces, si yo conseguí dos consultas en el día, hay un romo que se llama Nazón. Tú compras una botella de Nazón, yo compro una botella de ese romo, yo voy para ese brujo. Toma, bebete eso. ¡Wow! Ahí ellos siempre van a estar contigo en cualquier cosa. O también antes de yo ir a comprar el cemiterio. Yo fui, yo no le dije a ninguna gente qué día que yo voy, pero yo siempre hablo con ellos. ¿Qué tú crees, mi padre? ¿Qué tú crees, mi viejo? Voy a comprar un miterio para yo trabajar. Voy a comprar ese miterio para yo trabajar. ¿Me entiendes? Para que mañana, si tú vienes de sorpresa, ya ellos van a ver que tú eres mala gente, que tú no eres bueno. ¡Wow! ¿Y así es que funciona, paí? Allá, mi hermano, tú subes una bandera, tú dices que tú eres brujo, tú subes una bandera. Ellos vienen en la noche, ellos van a esa bandera, se lo llevan. Si ellos no te matan en esa bandera, tú tienes que quedar loco. ¿Con una bandera que tú subas? Con una bandera que tú subas. ¡Wow! O también, en esa bandera, en esa bandera, tú puedes quedar así. Tú tienes que, tú tienes que echar días para tu comer. ¿En serio? Nadie, nadie no va a venir en tu casa. ¡Wow! Bueno, dame hacerte otra pregunta. Volvemos a, a, al cementerio. Cuando tú duras los siete días en el cementerio, ¿qué sucedió a partir de ahí? Los siete días en el cementerio, yo me fui a prepararme, hermano. Sin hablarte mentira, yo fui a prepararme para lo que sea. Porque antes que tú haces brujo, tú tienes que estar encima de ti. Si es mentira, tú me puedes decir que es mentira ahí mismo. Tú no ves, a veces, yo te habito a ti bebiendo. A veces tú estás bebiendo en un vaso. Tú le das a cualquier agente, agarrarte ese vaso en tu mano. Sí. Pero tú ves tu corazón. Tú no sabes el corazón de nadie. Eso es una realidad. Por mil pesos, por dos mil pesos, un amigo te traiciona. No sé si tú sabías. Sí, es verdad. Por mil pesos, por dos mil pesos, cualquier amigo, cualquier hermano te... Te traiciona. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás bebiendo en ese vaso, tú le das a Julián, agarrame ahí. Pero tú no sabes que él tiene abajo de su uño, que él puede echar en ese vaso. Y por eso, más que yo... Seguimos, manito. Entonces, hablando sobre eso, tú fuiste directamente a prepararte porque hay mucha maldad. Hay mucha maldad, mi hermano. Aunque aquí, aquí sin hablarte mentira, aquí no hay. Bueno, para mí, veo que aquí no hay maldad. ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes que aquí no hay maldad? No, aquí no hay maldad. Fácilmente tú puedes haber una gente que te hable mal de ti. Fácilmente tú puedes haber una gente que dice que... Que diga lo que tú no eres. ¿Me entiendes? Pero aquí, en la República Dominicana, no hay maldad. Porque si fuera por aquí, de verdad, yo no iba a reguardarme. ¿Me entiendes? Pero yo, que vivo aquí, que vivo allá, yo tengo que tener encima de mí. Entiendo. Cuando cualquiera ve, para cuando cualquiera ve ese brujito, ese brujito, ellos van a decir, no, es un brujito, vamos a ver. Vamos a comer con nuestra dama. Sí, vamos a ver si él es brujo de verdad. Es ahí que ellos van a ver. Ellos tienen que ver la verdad. ¿Y cómo te gusta más? ¿Trabajar la brujería aquí en República Dominicana o trabajar allí en Haití? Te voy a decir la verdad. Aquí, aquí, en Haití, la brujería tiene más valor. La brujería tiene más valor que aquí. ¿Allá tiene más valor? Sí, allá tiene más valor. ¿Por qué la brujería de allá de Haití tiene más valor? En Haití. Tú estás haciendo un brillé ahí. Si tú no mandó una gente ahí, la persona no va. No va. No va. Pero aquí tú estás haciendo un brillé. Cualquier agente, si ellos ve, si ellos, para ellos ve la gente que está bailando, si ellos tienen que subir encima de esa cosa. O sea, si ellos tienen que subir hasta encima de donde está el somiterio, ellos van a subir para ellos poder averiguar. Exactamente. Porque para ellos como que es un enlace. ¿Me entiendes? Pero en Haití, ellos piensan que si ellos suben ahí, no les va a quedar bien a ellos. Ok, ok. En Haití tienen un poquito más de miedo. Sí. Tienen más miedo que aquí. Sí, aunque tú dices que allá los haitianos son malos, son diablos, pero allá tienen más miedo a la brujería que aquí. Eso es lo que yo veo de mi parte. Yo no sé por el parte de otros, pero yo veo aquí la brujería, la gente lo coge como relajo. Yo veo aquí cualquier tigre coge el nombre de un brujo para estar relajando. ¿En Haití no pasa eso? No, en Haití no pasa eso, mi hermano. De noche, de noche, donde quiera que tú estás, San Puente va a ir a buscar. Si tú le faltas el respeto a un brujo en Haití, que sepa, porque también hay brujos charlatanes. Sí. Pero si tú le... Aunque, mi hermano, hay brujos charlatanes, pero por el dinero, ellos hacen lo que ellos quieren. Ahora mismo, si ellos son charlatanes, ellos pueden darle cualquier menudo ahí a un brujo de verdad. Te buscan donde quiera que tú estás. O sea, tú haces una calumnia en Haití, prepárate que San Puente te vaya a buscar. Te vaya a buscar, mi hermano. Y ve acá, hablando de eso, de San Puente, aquí en República Americana, ¿ustedes tienen esas organizaciones también? Eh, sí. Aquí, aquí hay San Puente, pero lo que pasa es que aquí es un chismán de respeto. Es un chismán de respeto, porque aquí hay cosas, hay cosas que tú no puedes hacer. Un ejemplo aquí, tú dices que tú vas a sacar un van a San Puente a las 12 del día. ¿Dónde tú vas a pasar? La policía viene y te apriza. De una vez la policía te va a echar mal. O sea, escúchame que te haga esa pregunta, ya que estamos hablando, pero si los van, ¿cuáles son los van? Los Blengendén, San Puente, Bizango, Bivechimán, ¿cuáles son los que realmente se convierten en otro tipo de animales? De animales. Que no son personas. Eh, hay uno que se llama Ben Bedén. Ben Bedén. Ese Ben Bedén, ese, él anda como en forma de animal. Y el, y el, y el, y el, y el régimen también. El régimen anda en forma como de, de lo que ellos quieren. Ahora mismo tú puedes pasar, tú ves, tú ves ese marchete ahí, Paty, tú piensas que es un marchete. Y el régimen, es una persona que está ahí. Es una persona que está ahí. Pero, pero aquí existe todo ese tipo de Z, aquí hay todo ese tipo de... Bueno, mi hermano, yo no te, no te voy a la mentira, porque no es, no es bueno hablar mentira. Aquí si lo hay como, en algunos batallas, lejos. Lejos, lejos. Porque la gente, yo acuerdo a un amigo mío que tenía un San Puente. Sí. 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 Que dice que tenía un San Puente. Y él salió de su casa. De su casa al 8, al kilómetro 8. En el 8 le dieron la carrera. Pero, ¿y el San Puente? Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo te dieron el San Puente y te dan una pela, tío? Le dieron la carrera a él. Él tuvo que dejar todo lo tambú. Lo tambú. Pero con todo ahí la banda de San Puente. No, pues no era una banda de San Puente. Son gente que está haciendo, son gente que está haciendo el disparate. Que dice que ella tiene San Puente, pero es mentira. ¿Me entiendes? Exactamente. ¿Me entiendes? Porque la gente de verdad que tiene su San Puente, ella no va a coger la carretera. No. Ella no va a coger carretera. Ella va a buscar caminos de batalla, de carrera y de caña. Para que la gente pueda saber un poquito sobre esas religiones, si tú... 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 Oye, dame a nosotros una pregunta. ¿Tú tienes cómo también preparar a las personas para que se protejan sobre todas esas cosas? Claro, porque tú tienes que tener eso aquí, quizá aquí no lo hay. Pero en Haití, ellos te dan... La cabecilla, la cabecilla te da una tarjeta. Si tú eres brujo, tú tienes... Un... Un acuerdo con ellos, ellos te dan una tarjeta. Con esa tarjeta, si ellos te agarran de noche, tú pasas a... Esa tarjeta. Es como si fuera una cédula. O sea, pero espérate. Lo que yo no estoy entendiendo. Si es algo espiritual, si se está bregando con algo espiritual, ¿qué hace una tarjeta de por medio? ¿Cuál es la diferencia? Porque no hay un código, una palabra, algo de la cual tú te puedas defender de ello. Sí, eso mismo, pero si tú no lo tienes, si tú no lo tienes, un ejemplo, ahora mismo, si yo soy brujo, un ejemplo, yo no tengo esa palabra, yo no tengo una palabra para defenderme. Si yo tengo una tarjeta, un carnet. Sí. Ajá. De ese carnet, nada más tengo que presentar ese carnet, ellos van a ver que yo soy gente, un ejemplo, gente de Giovanni. Oh, ok. Yo soy gente de Giovanni, yo merezco un respeto. O sea, por ejemplo, vete y me regaló un carnet. Yo voy a Haití, me llega la oportunidad que yo vea un van. Los van siempre piden identificación primero, antes de atacarte. Exactamente. ¿No te atacan de una vez? No, ellos te ven. ¿Quién tú conoces? Hay gente de quiénes que tú eres. Porque ellos te agarran, es decir, si fue mandado. ¿Me entiendes? Si fue mandado, de una vez, ellos te agarran, ya ellos te lanzan de una vez. Te tiran una soga de una vez, te agarran. Yo voy a Haití. Yo voy a Haití. O si no te tiran una soga en tu cuello, igual cuando estás lanzando una vaca. Entonces, pero si nos fue mandado directamente, ellos te hacen preguntas. Ok. ¿Hijo de quién que tú eres? ¿A quién tú conoces? No, yo soy gente de Giovanni. Ok. Toma, me habla ahí. ¿Te dejan pasar? Te dejan pasar. Pero si tú no tienes el carnet, tú tienes tu palabra, tu oración, tú vas a pasar ahí, ellos van a estar bailando ahí, tú vas a pasar ahí, ellos no te van a ver. Ellos no te van a ver. Ok. Esa oración, hay gente que lo dan con cigarros también. Hay gente que tiene un resguardo con ellos, encima de ellos. Ese resguardo puede estar adentro. O también, hay gente que tiene un misterio encima de él. ¿De dónde que él va a llegar? ¿Dónde está el Ban San Pueblo? De una vez, ese misterio lo sube. El gato, un gato. Sí, es como si fuera un gato. Pero si tú no tienes gato, un ejemplo, tú tienes fegay. Fegay que quiere trabajar contigo. Ese fegay, si te va a pasar algo de una vez, él tiene que subir encima de ti. Ok, ok. Él tiene que cogerte a ti, tú tienes que desviarse por el otro camino. Hay un tema también que me interesa. Tú sabes que nosotros andamos en la calle. Y un ejemplo, tú sabes que la pareja se separa mucho. Si una mujer viene a buscar un trabajo para hacerle a su marido, ¿tú lo resuelves? De una vez, mi hermano. Es un trabajito. Hay gente, como yo dije la otra vez, no son todos los brujos que hacen trabajo de amarre. ¿Entiendes? No son, en antes, cualquier, cualquier mal festejo puede hacer un trabajo de amarre, pero ahora no. ¿No? Ahora no. ¿Por qué? No sé por qué, no sé dónde están los diablos. No sé dónde están los diablos, sino están trabajando bien. Pero un trabajo de amarre, un trabajo de amarre. Mira cómo es la lámpara. Esa lámpara es de un trabajo dulce. Tú oye, es un trabajo dulce. Ok. Mira cómo te aprendía. Ajá. Pero hay gente de verdad que lo podía hacer. Pero hay gente, un ejemplo, si ese cliente lo manda mil dólares para hacer ese trabajo, ellos ven que ese mil dólares es demasiado para ellos gastar. Para ellos ven que ellos van a gastar 20 mil pesos, 30 mil pesos para comprar ellos lo que necesitan para hacer ese trabajo. Ellos van a decir, no, me voy a quedar con esos cuartos. Esa persona no está aquí. Ok. Y tú quedando y esperando resultados y nada. Pero un trabajo de amarre, mi hermano. Con una cosita, con un polvo. Es más, con un chin de tierra del zapato de esa persona. Si esa persona deja zapato en tu casa. Con un chin de polvo de tierra de esa persona. Tú tienes que devolver. Un ejemplo, esa cortina de la casa. Si es un hombre con la cortina de la casa donde la mujer pasó. Se topó, se topó con la cortina. Y con eso tú resuelve. Exactamente. Exactamente. Lo bautismo. Lo bautismo. Es mentira. Es mentira. El comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. El comienzo. Un granito de agua. Un granito de sal. Un granito de sal. Y un ramito de albahaca. Si hay albahaca. Como que aquí no hay mata de café. Pero en mi país con un ramito de café. De oaje café. Pero gente que no tiene café, tú coges una ramita de albahaca. Con un chin. De agua. De agua. No de que agua bendita, no? Un chin de agua. Tú le echas un chin de sal. No es bendita si no tiene sal. Pero si tú le echas un chin de agua. Un granito de sal. Es bendita. Con un chin de agua tú bautizas a la gente. Wow. Pero aquí. Aquí yo te pones a gastar hasta millones. Dos millones para bautizas a la gente. O sea. Todas esas personas que gastan todo ese dinero. Entonces no está bautizado nada. No, no está bautizado nada mi hermano. El bautismo según tú es un poquito más simple. Exactamente. Porque el bautismo. Como yo estaba viendo algo el otro día que una gente puso. El bautismo. Si tú no estás bautizado, tú no puedes hacer sacrificio. Tú no puedes sangrar a animales. Todo eso es mentira. Wow. Porque el brujo de verdad que sabe. El brujo de verdad que sabe. Es igual a un brujo que no fue para la escuela. Un brujo que nunca ha ido para la escuela. Un brujo que ha ido para la escuela. Sabe más que un brujo que no va para la escuela. ¿Sabes por qué? Sí. Porque él sabe leer. Ahora mismo. Él puede. En cualquier biblia. Él puede leer. Leer cualquier hoja de. De una biblia. Para mandarte a una persona. Sí. Pero el brujo que no sabe leer. Con un pedacito de vela. Él te mata. Él lo tiene que ir en biblia. Con un pedacito de vela. Si tiene diablo de verdad. Con un pedacito de vela. Y un pan. Con eso te mata. Con eso te mata. O sea que. La mayoría de las personas que tú ves. Que están bautizando. Y que con todas esas flores. Todas esas cosas. No están bautizando nada. No están bautizando nada. Señores. Estamos hablando del bautismo. Pero. Este punto que está aquí. Me llama mucho la atención. Estoy viendo que esto. Yo supongo que aquí. Tú no le das agua. No le das sereno. Está bien. Tú no le das sereno. No le das nada. Y veo que está floreciendo la planta. ¿Qué tú tienes que decirnos de esto? Es ahí que la gente. Tiene que saber. Dónde hay diablo. Dónde. Dónde que no hay diablo. ¿Entiendes? Y como tú crees que. Aquí. Es una casa de plantas. Sí. De platos. Señores. Miren aquí. Miren aquí. Déjame enseñarle a la gente. Para que la gente vea. Miren. Esto está. Él puso su punto. Tiene su vaina de su serie ahí. Y ahí ellos. Ponen cierto trabajo. Y. Y miren dónde está floreciendo. Este árbol aquí. Miren aquí. Va a ver. Miren. Miren. Pero miren. Pero. 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 Miren. ¿Qué significado tiene eso para ti hermano? Eh. Mi hermano. Es algo. Es algo vivo. Si fuera algo como inventado. Me estaba haciendo. Que iba a hacer. Me iba hasta hacer. Correcto. Porque. Todo eso que está ahí. Son trabajo. Todo eso es trabajo. Todo eso es trabajo. Todo eso es trabajo. Trabajo. Gente manda hacer. Gente. Gente viene hacer. Porque. Ese punto. Pertenece. Al punto de Granboa. Ok. ¿Y por qué está creciendo así manito? Está creciendo. Es porque tiene. Es porque tiene. ¿Quién es Shai? Ok. En verdad. En verdad. Tiene diablo. Si no tuviera diablo. No iba a estar así. Señores. Miren aquí. Miren aquí. Ok. Brother. Y. Y esto de los vidrios. Que yo estoy viendo. Que tú tienes los pies. No. Es el punto de Fegay. Fegay brega con vidrio también. Si. Es el punto de Fegay. Miren aquí. Es el punto de Fegay. Y no te cortan esos vidrios. No. Y hay gente que no puede hacer eso. Ay. Y mira cómo está mi pie. Miren señores. Miren aquí. Mira. Ajá. Miren aquí. Son cosas de diablo. Que se llaman resguardo. Todo eso es un resguardo. Tienes que tener encima de ti. Para todo hacer. O sea. Que si yo. Una gente que. Tú lo metes aquí. Y no está preparado. Se va a cortar. Se va a cortar. Obligado. Se va a cortar. Mira. Mira mi pie. Mira. Wow. Bueno. Brother. Algo más que agregar. No. Mi hermano. Estamos. Ya. Es. Es el centro de. Es el centro espiritual. De Germán. No importa la distancia que tú estás. Estamos aquí. Tú trabajas para afuera. Internacional. En todos los lugares. Internacional mi hermano. Internacional. Internacional. Y nacional. La gente de aquí y de allá. Exactamente. Estos son parte de los trabajos. O sea. Entonces. Y qué va a pasar. Cuando esta mata siga creciendo. Manito. Bueno. Si es por mí. Mi hermano. Se puede crecer. Hasta llegar. Abajo del pato. Porque no. No fui yo. Que sembré ahí. Pero señores. Yo sembré una. Yo sembré un palo. Seco. Mira. No, no, no. No hay necesidad. Sí, sí. Ya, ya. Está seco. Ajá. Y aquí no pasa agua. Mira. Esos cementos. Esos cementos. Y aún así está creciendo. Aún así está creciendo. Tengo que dejarlo ahí. Bueno. Señores. Ya ustedes escucharon. De parte de Hellman. Granboa. Algo más que agregar. Manito. Que tú quieras agregar. Mi hermano. Solamente. Le puedo dar bendiciones. Ajá. Sí. Le puedo dar bendiciones. A todos los guetorianos. Pero. Porque es una página. Que no tiene final. Pregunta. Porque. 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 Lo mismo que le preguntamos. A Bestén. Ahorita. Porque tú confías tanto. En la página de Geto Gaga. Porque cuando son cosas serias. Tú llamas de una vez a Giovanni Ghetto. Mi hermano. Usted va a decir la verdad. Hay mucha gente que dice. Por lo que pasó en Semana Santa. Eh. No. Qué pasó ahí. Qué pasó ahí. Porque el Gaga de ustedes fue mejor. Y porque. Y porque en la página de Giovanni Ghetto. El amigo que coge primero. No. Todo. Todo. Todo tiene un porqué. Exacto. Porque. No es por eso. Porque. Giovanni. Ha venido aquí. Él sabe cómo estar acá aquí. Exacto. Entonces. Si el. Si el público dice. Que el número uno es el número uno. El público fue el que eligió. No fui yo. Yo no tengo forma de hacerlo. Porque. Tú no tienes mi teléfono. No. Yo supongo yo. Que tú tienes un solo. Exactamente. Yo no tengo cómo manipular eso. Me entiendes. Que me gustaría. Ahora que estamos hablando del tema. Cuando. Se vaya a hacer la encuesta. Yo no quiero que sea de una cuenta mía. Yo quiero que sea la cuenta del que dijo eso. Que yo le voy a permitir. Yo voy a venir aquí. Toma ven. Haz la encuesta tú. Exactamente. Para ver si es verdad que él va a tener la potestad. Del mover. Mil. Dos mil. Tres mil teléfonos. Exactamente. Y también hermano. Hay una cosa que se llama. Política. Político. El. El político. Es igual. Tú estás con esa persona. Tú estás comiendo. Bebiendo a esa persona. Pero esas personas son tus amigos de verdad. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque la gente. La gente se confunde con la gente. Cuando. Cuando. Una sola gente. No puede pelear con dos gente. Con tres gente. Ajá. Con cuatro gente. Cuando tú eres uno. Tú eres uno. ¿Me entiendes? Exactamente. Pero. Ganó. Exacto. Brother. Entonces. Gueto Gaga. Es la página. Número uno del país. Del mundo. Manito. Para mí. No hay más. O sea. Yo no soy. Yo no estoy hablando mal. De nadie. Pero está diciendo la verdad. La verdad. Como la página Gueto. No hay. Es una página que me llama atención. Mi hermano. Porque. En todo. En todo. Si tú no puedes. Tú no puedes. Pero. Lo que estoy haciendo. Tengo que llamar. Esa es la luz. Bueno señores. Ya ustedes escucharon. De parte de Germán. Muchas gracias Manito. Por tu tiempo. Gracias. Y a todos los guetorianos. Muchas bendiciones. Nos despedimos. No hay. Romper.